¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Espero se encuentren súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrita y para que no te pierdas ninguno de los videos, prende esa campanita de notificaciones. También te invito a que me regales un like al videíto si te gustó. Bueno, por aquí estamos en la tienda de dólar general. Les quiero compartir algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando para el día sábado 11 de marzo. Si ustedes realizan oferta el día sábado 11 de marzo ya para la próxima semana que comienza domingo, van a estar recibiendo un cupón de gastas 25. Se te descuentan 5 dólares que puedes utilizar cualquier día de la semana y adicional el cupón de 5 en 25 para el día sábado. Así que por aquí les voy a compartir una opción de compra utilizando el cupón de gastas 30 en productos Gain. Se te descuentan 5, gastas 25 y se te descuentan 5 y adicional por los cupones que tenemos para los productos de Gain. Si en su tienda se combinan los dos cupones, puedes realizar esta oferta, ¿ok? Así que por aquí el primer producto que vamos a estar agregando sería este de aquí con el PC de 15.95. Aquí ustedes se pueden llevar el Gain Fibers, Gain Flicks, el Gain de Tragente de 15.95. Tenemos un cupón digital de 3 dólares. Por aquí te muestro los cupones, el cupón de 5 en 30, de 5 en 25 y este es el cupón de 3 dólares que califican para cualquiera de esos 3, ¿ok? También voy a estar llevándome lo que sería un producto con el precio de 7.50. Ya sea que te quieras llevar este softener, detergente, Gain Flicks de 7.50. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Voy a agregar también lo que sería un producto de estos de 5.50. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Ahí en esos 3 productos se me hace un total de 28.95. Así que voy a estar agregando este jaboncito. Que ya tienen precio de 2.70. Esto antes costaba 2 dólares, ya está en 2.70. Así que nada, sería un total de 31 dólares con 65 centavos. Descontamos el cupón de 5 en 30, el de 5 en 25, 3 dólares para el Gain Fibers, 2 dólares para el otro detergente y 1 dólar. Así que después de descontar todos los cupones pagamos 15 dólares con 65 centavos más los impuestos. Por aquí otra opción de compras que te comparto sería agregando dos productos de estos de el Downy que tienen precio de 6 dólares con 95 centavos. Nos vamos a estar llevando dos ya que tenemos un cupón digital de 3.90 de descuento en 2. Voy a agregar también lo que sería unas servilletas de estas de la marca Brownie. Tienen el precio de 8 dólares con 75 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares, aquí en mi tienda no había. Así que voy a agregar esas de ahí como referencia, pero son el paquete más grande. Cuesta 8.75, tenemos cupón digital de 2 dólares. Por aquí también voy a estar agregando el desodorante del Axe. Que tiene precio de 3 dólares. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Hay otro cupón digital de 1 dólar. Así que nos queda gratis o por un centavito ese desodorante. Pero yo en lo personal solamente tengo cupón de 2 dólares. Así que sería la servilleta, los dos productos del Downy y el desodorante. Sería un total de 25 dólares con 65 centavos. Descontamos cupón de 5 en 25, 3.90 para los Downy, 2 dólares y 2 dólares para el Axe. Después de descontar todos los cupones pagaríamos 12 dólares con 75 centavos más los impuestos. Ya quisiera yo que fueran 2 dólares. Por aquí nuevamente estamos agregando los Downy de 6.95. Agregamos un detergente del Hamehammer. Que tiene precio de 10 dólares. Ya saben, llévense el que trae más cantidad. Este trae 107 lavadas y este trae 75. Más cantidad por el mismo precio. Nuevamente aquí vamos a estar agregando el desodorante de 3 dólares de Axe. ¿Ok? Los dos Downy, el Hamehammer y el desodorante Axe. Sería un total de 26.90. Descontamos el cupón de 5 en 25. Descontamos 3.90 para los Downy. 2 dólares para el Hamehammer y 2 dólares para el desodorante del Axe. Así que después de descontar todos los cupones por esta oferta pagaríamos 14 dólares más los impuestos. Los cupones solamente se utilizan una vez. Al momento de pagar, ingresas tu número de teléfono. Tus cupones digitales se te aplican automáticamente. Así que por ahí está otra opción de compra. Anteriormente ya les compartí otro videíto con otras opciones. Así que pasen por el canal para que los vean. Por aquí continuamos con otra oferta. En esta ocasión nos vamos por Coca-Cola. Esta semana las Coca-Cola o Sprite, lo que te quieras llevar, están a 3 por 15 dólares. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Así que te puedes llevar 3 cajas de Coca-Cola o Sprite o productos variados. Te puedes llevar también lo que sería el desodorante. Y utilizamos el cupón de 2. Vamos a agregar lo que son unas Lays que están a 2 por 8 dólares. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Califican para estas dos únicamente. Sería un total de 26 dólares por 3 Coca-Cola, 2 Lays y el desodorante. Menos el cupón de 5 en 25. 2 dólares para las Coca-Cola, 1 dólar para las Lays. 2 dólares para el desodorante del Axe. Así que después de descontar todos los cupones, pagaríamos la cantidad de 16 dólares más los impuestos. Así que ahí está, 15 dólares las 3 Coca, 8 las Lays y 3 el desodorante. Tocaría pagar, como les estuve mencionando, 16 dólares más los impuestos. Otra opción de compra que les voy a compartir de las Coca-Cola sería agregando lo que serían nuevamente las 3 cajas de Coca-Cola que serían 15 dólares. Y agregamos un producto del Airwick que tiene precio de 7 dólares. Agregamos también lo que sería el desodorante nuevamente para llegar a los 25 dólares del Axe. Sería un total exactamente de 25 dólares. Descontamos cupón de 5 en 25, 2 dólares para las Coca, 4 para Airwick y 2 para el Axe. Después de descontar todos los cupones, pagaríamos 12 dólares más los impuestos por las 3 Coca, el producto del Airwick y el desodorante de Axe. Así que nada, mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado estas ideas de compras. Recuerden regalarme un like, suscribirse al canal, me pueden seguir en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Por allá estamos como Ahorrando con Marielis. Ahora sí me despido, que tengan excelente día, bendiciones y hasta un próximo video. Bye.